Hola, mi nombre es José, vivo en Colombia y el día de hoy vamos a prepararles la variación de un cóctel clásico llamado Spicy Margaritas. En este caso estamos usando una coctelera de tres piezas, muy fácil de usar, consta de un vaso, un colador y una tapa. En cuanto necesario 30 mililitros, un shot completo de tequila, un limón y picamos el pimiento. Cuenta con un spirit, una base alcohólica, un licor que agrega su parte dulce y la parte cítrica. Para finalizar agregamos una pequeña decoración de cilantro, nuestra Spicy Margarita, que la disfruten.